La Fiscalía Anticorrupción ha explicado que para sacar hasta 300 millones de euros al año empleaban tres métodos distintos. El primero era directamente darle bolsas con dinero o maletas con dinero a ciudadanos chinos que viajasen a su país y allí lo entregaban a la red. El segundo era hacer transferencias a través de agencias en España hasta China o incluso crear sus propias agencias para hacer las transferencias con menores problemas. Y el tercer método, que se llama método de compensación, consiste en localizar a un ciudadano español que ya tenga un montón de dinero en un paraíso fiscal y decirle que envíe dinero de ese paraíso fiscal a China y ellos a cambio le dan dinero en efectivo aquí en España. Bueno, la comunidad china en España es muy opaca porque no se fía de las instituciones, ni de la policía, ni de Hacienda, ni de los ayuntamientos, ni de nadie. Entonces manejan grandes cantidades de dinero negro, los negocios son un tanto oscuros y plagados de irregularidades en muchos casos y luego además hay un componente delictivo en el caso de las mafias en el que ellos explotan a sus compatriotas. Los compatriotas, como no se fían de las instituciones, no denuncian, con lo cual nadie sabe lo que está ocurriendo muchas veces en la comunidad china. Esta trama parece ser que participaba un poco de esas actividades, tanto el dinero negro que mueven los comercios como otros delitos que se están investigando. Hasta el momento se conoce que había cuatro funcionarios implicados, un guardia civil, un policía, un concejal y una empleada de extranjería. El más llamativo y el primero que ha saltado la noticia es el concejal de Fuenlabrada. Entre sus funciones estaba el dar las licencias al polígono Cobo Calleja y está claro para qué podía querer la red que estaba ahí implantada tener en su mano al concejal, si es que tienen razón los investigadores, que son los que dicen que así es. Y, por ejemplo, en el caso de la funcionaria de extranjería detenida en Zamora, pues está claro también, ella es la que les proporcionaba a la red permisos de residencia para los ciudadanos chinos que estaban aquí de manera irregular o que tenían que venir y no cumplían las condiciones para ello. Es cierto que hay muchos inmigrantes chinos que vienen con una intención muy honrada de trabajar, pero no tienen medios y entonces es la mafia china la que les proporciona los préstamos o los locales necesarios para montar sus comercios. Hay otros muchos empresarios que, fruto de su trabajo y de su esfuerzo, y quizá con una deuda contraída en un primer momento, al final se han liberado de ella y mantienen empresas que funcionan como cualquier otra. Pero bueno, lo cierto es que la opacidad de la comunidad china no deja saber hasta qué punto llegan los tentáculos de las triadas a los negocios que hay en España. Gracias. Gracias.